La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Allí se ha declarado de que hay evidencias que están en investigación de alto gerente, los cuales hicieron y generaron ese sabotaje eléctrico como una bomba de ensayo, pudiéramos llamarlo así, para ver la reacción del gobierno y la reacción también del pueblo porque es una incitación constante a que el pueblo entonces tome orientaciones no debidas para generar el caos, para generar la ingobernabilidad pero en este caso saludamos realmente la posición del pueblo venezolano que ante el apagón fue paciente, tuvo realmente, recurrió a sus organizaciones de masa, a sus consejos comunales a donde existen las comunas en construcción, para ver cómo iban a manejar la problemática de ese sabotaje que desde un principio se dijo, es un sabotaje eléctrico y lo otro que tenemos que hacer también es saludar al gobierno venezolano porque tuvo la capacidad de que en pocas horas restituyó en la gran mayoría de los estados venezolanos el sistema eléctrico y entonces de esa manera pues no pasó de ser un globito de ensayo más de la ultraderecha en su afán de derrocar a un gobierno legítimamente constituido primero con el comandante Chávez del 99 y hoy por hoy con el presidente Nicolás Maduro la otra cuestión es... la otra cuestión es... ¡Gracias por ver el video!